Este fin de semana, Raciel Vale López se registró como candidato de Morena a la presidencia municipal de la Villa de Saachila, que ya gobernó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática en el trienio 2014-2016. Cumpliendo con los términos legales del proceso electoral, Vale López también presentó a todos los integrantes que conformarán su cabildo, resaltando la paridad de género al 50% mujeres y 50% hombres. El excedil aseguró que es su mejor carta de presentación para obtener el triunfo en estas elecciones 2018, es el trabajo que realizó en el trienio 2014-2016. Precisamente respetando los tiempos no podemos hablar mucho de propuestas concretas, pero sí te puedo decir que el trabajo que hemos desarrollado, queremos volver a impulsarlo en Saachila, queremos recuperar muchas de las acciones o muchas de las políticas públicas que se estuvieron haciendo y que de alguna manera creo que han quedado un poquito en espera. Queremos volver a posicionar a Saachila en el plano regional y estatal como lo habíamos venido haciendo. Saachila es una comunidad que tiene muchísima cultura, gastronomía, atractivos turísticos y creo que eso también lo vamos a potenciar. Raciel Vale López aseguró que su designación por segunda ocasión derivó luego de una elección de la Asamblea del Partido Movimiento de Regeneración Nacional para gobernar Saachila durante el ciclo 2019-2021. Primero quiero comentarte que fue una decisión de la Asamblea, es decir, fuimos con la Asamblea y pues también se acomodaron las cosas desafortunadamente y luego tal cual, yo creo que hubo un poquito de espera, de respeto en los tiempos, sin embargo ya llegando enero pues tuvimos que tomar la decisión, fuimos con la gente, platicamos, la gente nos respaldó, pero también nos pidió algo muy concreto y que lo hemos estado cumpliendo. Todas las personas, hombres y mujeres que están ahora en nuestra planilla no han estado, son nuevos, porque yo creo que también es darle la oportunidad a otras personas que enriquezcan la propuesta con nuevas ideas, con nuevas propuestas. Afortunadamente también ya hicimos dos ejercicios de medición con gente seria, con agencias muy serias y me da mucho gusto decir que sí vamos arriba en las encuestas por una buena cantidad de puntos, eso no nos da confianza o no nos hace que nos durmamos, al contrario, es una responsabilidad para seguir trabajando y para que el primero de julio refrendemos precisamente esta preferencia de la ciudadanía y yo creo también que es necesario decirlo, porque no solamente está en juego el tema de esa chila que siga siendo gobernada por una izquierda eficiente, sino también está en juego el tema estatal y el tema nacional. Todas y todos estamos en apoyo a Morena y al proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel. Con información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.